El escritor Juan Antonio Martínez Gómez, en su libro El Patrón, expone de una manera clara y directa cómo con aquello que ya tienes en tu interior puedes llegar a alcanzar todo aquello que te propongas en este mundo, mejorando en cualquier aspecto de la vida y obteniendo de ésta lo que por defecto te pertenece. El Patrón te ayudará sin duda alguna a encontrar tu verdadera naturaleza y a reconocer tu verdadera misión, con el fin de alcanzar de una manera consciente el bienestar, la plenitud y la felicidad en todo aquello que te propongas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.